Domingo 29 de marzo y nos hemos despertado con una noticia muy complicada que esperábamos. Se ha hecho el cierre a toda actividad no prescindible y esto a partir de mañana significa que nadie puede ir a trabajar, así que ya no podemos ir a trabajar y no podemos entrar en el gimnasio. Así que habrá que empezar con el plan B y esto se merece un inicio de vlog muy especial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gente? Yo sé que muchos estabais esperando esto porque me han dicho que para tener muchos seguidores en YouTube hay que entrar a cámara como si tuvieran hecho una zancadilla. Estamos aquí en el gimnasio, desafortunadamente ya ha llegado el momento del plan B y va a ser desmontar. Este rack de aquí y llevarnos todas las trastos para casa porque aquí se supone que van a ser dos semanas, pero esto no va a ser dos semanas, ya os lo digo yo. Así que como no sabemos cuánto va a durar, yo paso olímpicamente de estar haciendo gomitas de los cojones en casa porque digamos la verdad, esto es una puta mierda. Y yo pues me niego a estar haciendo peripecias y malabarismos con botella de agua, el palo de la fregona y la malla de las mandarinas del súper. Así que me voy a traer unos cuantos kilos para casa y así pues vais a ver elementos básicos para montarte tu propio gimnasio casero con súper low cost, que además yo incluso antes de esto del coronavirus, yo siempre, 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 siempre he recomendado, si tienes un espacio, montarte tu gimnasio en casa o en casa o en el garaje o donde tengas un sitio, ya veréis que se necesita súper poco espacio porque al final entrenarás muchísimo mejor, no tienes que estar esperando a que se libra la máquina o que te quiten el sitio o la toalla, no sé qué, pelearte con la gente por hacer según qué cosa y con un equipamiento mínimo puedes conseguir entrenar de putísima madre, súper duro, súper intenso y seguir progresando y eso es lo que voy a hacer yo, le va a dar por culo al coronavirus. Ahora vamos a despedir del gimnasio y ya tenemos el cochecito cargado hasta arriba. Bueno, primer viaje, el segundo va a ser los discos. Así que a partir de ahora nuestro nuevo gimnasio va a ser el cuartito de la música, listos para la operación fuck coronavirus. Mira, aquí está todo el gimnasio listo para montar y 200... 230 kilos de discos. Cuando quieras emprender algo, cuando quieras hacer algo, encontrarás la forma de hacerlo y si no, pues encontrarás una excusa. Y como yo soy de los que me gusta cultivar lo de buscar una solución a cada problema, un problema a cada solución, pues aquí estamos con la cosa de que, bueno, me hacía gracia a mí esto de decirle a la gente de, bueno, os voy a decir el secreto para estar mamadísimos entrenando en casa, ¿eh? Entrenamiento casero. El truco es... Tráete el gimnasio a casa. Porque me niego, me niego de estar haciendo un millón de tonterías y malabarismos. Así que, aquí está la habitación de la música. Se ha convertido en el gimnasio del apocalipsis. A ver... Y entonces, pues para que veáis qué espacio tan reducido se necesita. Esto igual para tomar nota, para... Yo qué sé, si tenéis un sitio, pues también lo podéis hacer vosotros en casa después del apocalipsis. Y entonces, mancuernas regulables de hierro, todas de hierro, de body solid, todo el rack también, rack es de body solid. Discos hasta 230 kilos creo que tengo ahora. Y luego tenemos por ahí la zapatilla de halterofilia, balaceta, cinturón de levantamiento. Tenemos hasta la TRX por aquí, por si me da por hacer algún remo. Y... Pero hay más cosillas, porque esto no se termina aquí. Porque claro, tampoco ahora no vamos a volver locos y vamos a entrenar todos los días aquí haciendo tontos. No, tenemos que mover el culete, porque vamos a estar sentados un buen rato. Así que, tengo más sorpresas. Por aquí, ¿qué tenemos, Mónica? El hiper extension en medio de casillas. No, muchas gracias. A ver, es que yo te tengo que dar muchas cañas a los femorales, así que no hay excusa, me he traído el banquito de hiper extension, que me localizo muy bien. Y por aquí, ¿qué hay? Esta es la sala de cardio, ¿no? Cardio por aquí y por ahí. Por aquí va a haber... No, porque claro, a ver... Sala de cardio y luego ahí tenemos que montar el estudio de grabación. Y aquí mi estudio de grabación de los cursos. Y en el de la zona de vestidor. Claro, porque la cosa es que, evidentemente, yo voy a tener que seguir grabando mis cosas de la escuela, porque esto de vacaciones es un cojón. Estamos todos el día en casa. Y el club VIP. El club VIP, el curso, haciendo presentaciones nuevas, seminarios... Así que no voy a parar para nada. Y vamos a seguir trabajando y nos hemos traído el trabajo a casa. Ya que no podemos ir al trabajo, pues que revenido. Primer entreno casero. 80 kilos de peso muerto. Ahí está. ¿Qué hacemos, amigo? Así, ¿vale? Está a 100 pesos. ¿Qué? ¿De pesos? Está a 100 pesos. Y a mí, grabame un poco. Venga, vais a hacer un gol. A la rodilla la isometría. Voy a meter un gol. Claro, en el punto difícil, ¿vale? Voy a meter un gol. Va. ¡Puf! ¡Casi gol! ¡Puf! ¡Puf! ¡Control! ¡Otra vez! ¡Puf! ¡Puedes hacerla arriba! ¡Quieta aquí el control! ¡Ahí! ¡Cuánto! Bloquea abajo, ¿eh? ¡Hop! ¡Va! ¡Pisa! ¡Eso! ¡Va! ¡Vale! ¡Ala, controla ahí! ¡Aguanta la isometría! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Esas isometrías! ¡Dile, Máximo, dile! ¡Ay, ay, mami! ¡Tienes que aguantar esa isometría, eh! Yo estoy con el pre-workout de última generación y vamos a hacer... Vamos a hacer primer entreno en casa. A ver qué tal. ¡Aguanta, aguanta, 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 Oye, que además te limpian el suelo, ¿eh? Es que... No voy a reír. ¡No! ¡Palo! ¡Palo! A la pata del sofá. A la... Enganchada a la pata del sofá. Y ahora se va al pasillo que tenemos aquí, montado. El hiper extension. Dime, cariño. He metido todas gols. He metido todas gols. ¿Todas se han metido gols? Sí. Ahora voy a verte. Ahora unas dominadas lastradas, con 20 kilitos en el culo, pero vamos a intentar que no me corte la cabeza con el ventilador. Bueno, se toque la culo. Vale, vamos a ir. ¡Vamos! 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 Sí, ha sido un buen entreno. Pero tampoco era para tanto, ¿no? Esto es lo que pasa cada tarde. Se aplaude, Wachi, a los sanitarios, a los médicos, a los enfermeros que están tratando de lidiar con esta puta mierda. Y, perdón, he dicho una palabra, y a las fuerzas de seguridad que nos vigilan para que no la liemos por ahí, barras. Estamos buscando el momento estratégico del día en el que no hay nadie en el super para comprar algo de verdura y huevos. Y aquí todo el mundo lleva mascarilla, así que no sé si sirve para algo, pero por si acaso. Trabajar y entrenar en casa con Máximo está siendo una especie de partido de Tetris en el que vamos sentando encajando de cualquier manera las cosas. Pero, bueno, sobrevivimos y, de hecho, se nos ha ocurrido hacer una cosa espectacular que nunca he visto en España. Y he estado contactando con Eric Helms, Lyne Norton, Joe Kaleski para hacer un seminario. ¿Qué te han dicho? Me han dicho que sí, obviamente. Y, bueno, seguramente para cuando salga este videoblog ya habrá pasado, pero es una locura, porque tener ahí un webinar online con prácticamente lo que son los exponentes más importantes del culturismo natural en el mundo. ¿En el mundo? Mundial, sí. Y, bueno, será con fines benéficos, así que pues toda la gente que, no sé, pondremos tipo 10 euros y con posibilidad de donación, que la gente luego pueda donar lo que quiera. Y luego toda la recaudación la daremos al Hospital de Madrid, donde estabas, había posibilidad, ¿no? Sí, en la Comunidad de Madrid, que es donde más problemas están teniendo para el material que necesitan en sanitario. No tenemos ni idea, igual recaudamos cuatro chavos y no sirve para nada, o igual de repente, yo qué sé, hay... No se lo pueden perder, venga, los mejores del mundo. Hay de mis personas y que hay factores emocionales. Los mejores del mundo. No lo sé, no lo sé, pero bueno, da igual, no importa. Lo importante es que, bueno, ahora estamos intentando sacarle provecho a este momento de inmovilización y también estamos trabajando en reestructurar los cursos. En poder aportarnos tranito de arena también en este drama que tenemos. Y mientras tanto, este no para, o sea, es que no podéis imaginar lo que la energía de este niño dando vueltas por la casa sin parar. O sea, trabajar así no es fácil, pero bueno, intentamos. Y darle clase y atender la casa. Ahí se ríe, mire. Sí, te hace gracia, ¿eh? Qué gracioso. Bueno, me toca entrenar. Vamos a ver. De ver tanta gente haciendo el pino por Instagram, me entró como ganas, así, pero luego dije... Qué cojones, mejor meterle 110 aquí y hacer un pauta. Vale, 115. Esto hace años que no hago 115, ¿eh? Vale, vamos a ver. Buah, bien. Entonces, ¿ya está? Sí, ya está. ¿Eso es el entreno de oro? No, coño, ahora voy a entrenar, de verdad. La verdad es que el encerramiento, si queremos ver la parte positiva, nos está dando la oportunidad de experimentar cosas que en mi vida hubiese imaginado, como es, por ejemplo, ponerte a hacer sentadilla en pijama, o por ejemplo, yo qué sé, levantarte de la cama de repente y ponerte a hacer bicicleta. Y entonces, así, como un ratón en una ratonera. Así que, bueno, me pongo aquí algún vídeo de YouTube y le voy dando y se me pasa el tiempo así, volando. Es un poco mierder, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora estoy entrenando días alternos, de forma continuada, porque prácticamente es que los sábados y los domingos ya no existen. Ya no existe eso de, ah, pues vamos por ahí, día de descanso, entonces no entrenas. Así que, para mí ahora todos los días de la semana son iguales y lo que hago es un día hago pesas y un día hago cardio. Un día hago pesas y un día hago cardio. Ahora estoy intentando hacer como media horita de airbike, que tela marinera este airbike es lo que cuesta moverla y hoy igual voy a hacer unos pequeños intervalos de 5 minutos a ver si no muero en el intento. Vamos a ver en un minuto cuántas calorías quemo. A ver si aguanto un minuto. Es que esto es una, es la máquina del demonio. Para ver, ¿listo? Ya. 30 segundos. Ocho. 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 He vuelto a hacer las 49 calorías ¿Qué has hecho? ¿Ibas a ver Superman? ¿Pero tú no has visto estas cosas? ¡Superman! ¡Suscríbete! Ayer lanzamos el webinar benéfico con Eric Helms, Laine Norton, Jock Ladesky y la verdad que está siendo una auténtica pasada la acogida, la reacción de la gente pues estamos todos flipando en colores y se está apuntando muchísima gente lo cual me alegra muchísimo pues eso, lo anunciamos anoche y esta mañana ya tenemos más de 200 personas apuntadas sigue subiendo, cada 2x3 me llegan aquí notificaciones así que yo creo que va a ser un exitazo, va a ser el eventazo de lancerrona del puñetero coronavirus la verdad que estoy súper contento con eso, súper motivado también estoy nervioso, vamos a ver qué pasa el viernes, espero que todo vaya bien y que además que la gente le guste lo que yo vaya a decir porque también hago intervención de una hora y tengo algo muy suculento, muy interesante hoy toca descarga de peso muerto así que bueno, empezaré como los otros días con un pub voy a probar con 225 que hace un montón que no lo tiro pero me siento bien y luego en lugar que el 4x5 que tenía me haré una serie de altas repeticiones es con, no sé, 150, 160 ¡qué bueno! ¡qué ligero! hace unos meses lanzamos el reto de ver cuántos chin-up dominadas hasta la barbilla éramos capaces de hacer yo me saqué 20 con lo gordo que estoy ahora vamos a probar a ver hasta el pecho en supina que recorrido es mucho mayor vamos a ver qué tal vamos a ver 15 ¡Dios! si nos toca el pecho no vale, eh y el brazo recto a esta altura del encerramiento hay que cortarse el pelo uno mismo y mira, mira qué bien que me ha quedado pero tenemos un problema que es... y por aquí como está transcurriendo la cosa porque estamos con todo a punto para el webinar increíble nos hemos montado aquí la salita de grabación la que he liado la que he liado la que he liado pues vamos, vamos ya hemos pasado los 800 las 800 donaciones vamos, ahora mismo es a 30 pero 831 siguen entrando, siguen entrando así que súper bien hemos hecho el check con todos con Helms con Lime con Kagleski así que es verdad que van a venir no es una... pero hay muchos, claro, como dicen que yo qué sé, que igual nos inventamos las cosas no, van a estar y entonces está todo preparadito faltan 18 minutos yo he revisado mi presentación estoy un poco nervioso pero ya está ya está he hecho un ensayo para que salga en una hora lo que tengo que contar así que bueno a mí me has enseñado una breve muestra de lo que vas a dar y me parece que es la leche, ¿no? es brutal es brutal pero bueno iré rápido y la gente va a pillar la mitad de las cosas pero como se va a quedar grabado pues nada darle caña nada, ahora hacer relajación un momento y para estar listo 100% venga definitivamente le falta bastante y esto se debe a que la mayoría de los estudios y la mayoría de los entrenamientos tienen una duración de 6 a 12 semanas así que nuestro entendimiento de cada uno de estos procesos equivale a más o menos dos ciclos menstruales no, no son ciclos menstruales es el meso ciclo es el meso ciclo pero si no porque no se hace que es el meso ciclo es el meso ciclo es el meso ciclo es un meso ciclo es el meso ciclo es un meso ciclo es muy similar satisfecho. Hemos hecho algo increíble en las condiciones en las que estamos y bueno, la primera vez en la historia juntando tres monstruos como son Helms, Lyne Norton y Galeski. Bueno, ha sido una pasada. Les he hecho unas preguntas muy interesantes que bueno, ya las sacaré aparte en un vídeo aparte. Bueno, les he puesto aquí un corto que ha sido el momento más gracioso de todo con el ciclo menstrual y nada, nada, muy satisfecho, muy contento y bueno, además sobre todo viendo que los alumnos también lo han valorado muchísimo y además que hemos recaudado 8.000 euros que ahora vamos a ver que nos digan pues dónde ingresarlos. Estamos a la espera de que nos den informaciones desde el Hospital de Madrid. Pues Roberto está que no para. O sea, no ha pasado ni una semana el webinar y está todo el fin de semana un curso para Italia para Riccardo Grandi. También he vinto algo. Cada año es diferente. Es decir, la mi motivación la tengo que encontrar, tengo que preguntarme, sinceramente, como yo mismo, que es lo que es que esta vez... Se han vistazado al ordenador y por fin nos han dado el día libre para la donación. Así que vamos a por ello. Ah, ya va. Cotoclon, cotoclon, cotoclon y cotoclomo. Vale, ya está puesto todos los códigos. A la de una, a la de dos, a la de tres. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho esto posible. Es un orgullo tremendo poder decir que el culturismo natural ha sido capaz de aportar estos 8.000 euros a esta causa benéfica para que ayudemos a los que están ahí en primera línea luchando con esta mierda que nos tienen aquí encerrados. Y ha sido un orgullo tremendo tener a los mejores exponentes de nuestro movimiento del puñetero planeta Tierra y de la Vía Láctea. Así que una puta pasada. Gracias y nos vemos en el próximo vlog. ¡Suscríbete al canal!